Música Bienvenidos, feliz año 2014, me llamo Marcelo Cerrato, soy el presidente de Prestige Auto y estamos muy felices de tenerlos con nosotros en nuestro headquarters aquí en Deerfield Beach, Florida aquí tienen el placer de disfrutar de unos bellos automóviles representando 32 manufactureras tenemos el honor de ofrecer servicios a los mejores periodistas de todo el sureste de Estados Unidos espero que disfruten de lo que les vamos a mostrar y esperamos verlos muy pronto Música 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 Música